Buenos días a todos y a todas. Agradeceros vuestra presencia aquí. La idea es de presentaros la manifestación de este domingo, presentación que tiene las mismas características que las del 13 de noviembre y obedece a la cerrazón de la Comunidad de Madrid de no mejorar los niveles de la atención primaria y encabezonarse en posiciones que se están demostrando que están desmontando la atención primaria. Si no funciona la atención primaria, se colapsa directamente el resto de la sanidad. Eso es justo lo que ha pasado cuando cerraron los SWAT, que las urgencias de los hospitales estaban desbordadas. Convocamos las vecinas y los vecinos de los barrios y pueblos de Madrid. Prácticamente está todo el tejido social de Madrid, distintos colectivos que llegamos al número de 74. Organizamos en el verano pasado la manifestación del 13 de noviembre, que fue todo un éxito porque nosotros no podíamos entender cómo pudieron salir tantísimas personas. Y como las cosas tres meses después han empeorado, pues volvemos a salir a la calle y Madrid se vuelve a levantar otra vez. Da igual a quien tú votes, esto afecta a todo el mundo. No lo olvidéis, el día 12 os esperamos. Tenemos que petar todo Madrid. Esto tiene que cambiar, porque hay solución.